Hola a todos, espero que se encuentren muy bien En este video te voy a demostrar cómo ocultar un aplicativo en su teléfono Motorola Pero ocultarlo de verdad, ¿perfecto? En este caso yo tengo el Motorola G54 5G Les voy a demostrar cómo es el proceso, ¿vale? Ya que he visto varios videos acá en YouTube Y lo que he visto simplemente es que ellos están creando un usuario nuevo O un usuario invitado para tener un segundo espacio De, por ejemplo, como si fuese a la computadora, iniciar sesión Ya sea en el usuario principal, en el usuario secundario Pero no, no es la idea La idea es ocultar un aplicativo como tal Por ejemplo, que ustedes quieran tener otro WhatsApp Pero que ese WhatsApp esté oculto O cualquier aplicativo de su preferencia Pero, ¿cómo se hace? Aquí va, ¿vale? En su teléfono Motorola, en mi caso el G54 Yo me imagino que los Motorola más recientes Más o menos más recientes Prácticamente el paso es igual, ¿vale? Para que lo tengan presente, perfecto Pero en este caso, Motorola G54 Vamos Vamos en el apartado de Moto Secure Secure, bueno, como se diga Le damos acá Luego le damos en comenzar Le damos en simplifica la administración de seguridad Le damos en siguiente de igual manera Mejora tu protección Vamos a darle siguiente Iniciar Perfecto, ¿ves? Aquí ya cargo en tal caso Que hipotéticamente no aparece El Moto Secure Y por alguna extraña razón Por si las dudas Pero en tal caso sería Se meten en donde dice Moto Perfecto Y baja por acá Y aquí sería Moto Secure Secure, ¿ves? Sería casi que lo mismo Perfecto Bien, una vez que estemos acá Este, a mí ya me aparece La opción de carpeta segura Como pueden apreciar Que eso es lo que vamos a necesitar Carpeta segura Sin embargo Vamos a suponer Que no le aparezca Esa opción Repito Porque ya este paso Yo lo hice hace un tiempo No vaya a ser que Cuando sea la primera vez No aparezca En tal caso que sea así Simplemente bajamos Bueno, aquí mismito Donde dice Ajuste de seguridad De Android Bajamos ahora sí Y aquí dice Mayor seguridad Y privacidad Perfecto Y buscamos aquí Donde dice Carpeta segura Aquí dice Sin configurar Ahora sí Vamos a darle En continuar Le damos en siguiente Otra vez Y aquí dice Íconos encubiertos No importa ahorita Le damos en comenzar Perfecto Aquí me pide Que ingrese a la huella Porque mi teléfono Ya está configurado Con la huella ¿No? Mi teléfono como tal Una vez ya cargado Nos pide configurar Lo que sería El patrón El pin La contraseña Que ustedes eligieron De su preferencia Yo voy a elegir el pin Algo más rapidito Configuramos En este caso Sería La contraseña Que ustedes vayan a poner Volvemos a ingresar La contraseña Perfecto Esperamos que cargue Desbloqueo con huella digital Si lo quieren configurar En mi caso particular No Entonces le doy Tal vez más tarde Perfecto Ya una vez Estando aquí Ahora sí Vamos a seleccionar El aplicativo Que nosotros querramos Tener oculto Dentro de esta Carpeta de seguridad ¿Vale? Pero ojo Esta carpeta de seguridad Este Lo vamos a ocultar ¿Vale? Ya que ¿Por qué? Porque si minimizamos Si minimizamos Y buscamos Carpeta de seguridad Ahora aparece La opción de carpeta de seguridad Pero obviamente Yo no quiero que aparezca Ese icono Para que realmente Este oculto Pero bueno En este caso No es el caso Vamos a ingresar nuevamente Cuando te aparezca Esta opción De establecer el tiempo De la carpeta segura Eso se refiere Que por ejemplo Le hemos entendido Aquí dice Selecciona durante Cuánto tiempo Quiere que esté inactiva La carpeta segura Antes de bloquearse En este caso Ponte tú Que quiero Que después de un minuto Quiero que después de un minuto La carpeta Automáticamente Me pida de vuelta La contraseña Por así decirlo Pero yo siempre Lo que hago es Solo cuando el teléfono Se reinicia O se apaga la pantalla Por ejemplo Aquí le hago un ejemplo Lo selecciono Le doy atrás Y me salgo Entonces Ingreso la carpeta segura No me va a pedir Contraseña Entonces salgo otra vez Pero si bloqueo la pantalla Y la desbloqueo Le damos en carpeta segura Y ahí nos pide otra vez La contraseña ¿Vale? Para que lo tengan presente Ahí ustedes configuran A su gusto Pero de todas maneras Si lo quiero volver a configurar Simplemente le dan Acá en el menú Y buscamos A más ajustes Si no me equivoco Y tiempo de espera De la carpeta segura De la carpeta segura Y ustedes van a configurar Como a ustedes les convenga ¿Vale? Perfecto Bien Ahora Una vez configurado De esta manera La carpeta segura Donde vamos a tener Todos los aplicativos ocultos Vamos a Ahora seleccionar Que aplicativo Queremos que esté Dentro de dicha carpeta Aquí en el signo de más Y agregamos aplicaciones Agregar aplicaciones Aquí agregar aplicaciones A tu carpeta segura Y seleccionamos El aplicativo Que tenemos instalado Ya en nuestro teléfono En este caso Vamos a suponer Que querramos Ocultar lo que sería Whatsapp Pero puede ser El aplicativo De su preferencia Entonces Agregamos Whatsapp Perfecto Por ejemplo No sé Otro aplicativo Que quiera En este caso Anki Que es un programa Que yo uso Bien El que ustedes quieran Que nadie Que nadie Utilice dicha Vale Bien Una vez agregado Esto Aquí ya Por ejemplo Si es el Whatsapp Simplemente es la configuración De siempre Con su número Y ese estilo de cosas Ahí creo que no hay pérdida O si ya sea Una cuenta de red social Facebook Instagram Lo que sea Lo pueden tener Pueden tener Iniciado la sección Acá Y no En la En la principal Fuera de la carpeta segura Vale ¿Qué pasa? Que Una vez Que hayamos configurado Todo Por ejemplo Oye Para acceder a ella Por ejemplo Aquí tengo mi carpeta segura Yo lo pongo En el icono En tal caso Que yo lo quisiera hacer así Y simplemente Ingreso O simplemente Aquí no me pide la contraseña Porque recuerda Que yo lo tengo configurado Una vez que se bloquee la pantalla Una vez que lo desbloquee otra vez Ahí si me van a pedir Contraseña Vale Perfecto Pero yo no quiero Que se vea Esta carpeta Esta carpeta Hay una opción Que dice Iconos encubiertos Pero si le damos En iconos encubiertos Entonces básicamente Estaríamos camuflando La dicha carpeta Por ejemplo Le pongo este icono Que parece un navegador Y simplemente le pongo Navegador Vale Y le doy en visto Bueno Pero como pueden apreciar Sigue estando visible Y yo no quiero que esté visible Porque Qué gracia tiene ¿No? En este caso Vuelvo y quito Este icono encubierto Porque realmente no me interesa Lo que me interesa Es Que esté oculta Dicha carpeta Entonces Vamos acá En donde dice Modo encubierto Modo encubierto Y aquí te dice Modo encubierto Quita el icono De la carpeta segura De la pantalla principal Y de la bandeja De aplicaciones En tu cajón de aplicaciones ¿No? Donde ves Todos tus aplicativos O bien hazlo Ok Perfecto Entonces aquí simplemente Habilitamos esta opción Y habilitar el modo encubierto Y salimos Y como pueden apreciar Ya no está la carpeta segura acá Y si vamos a nuestro cajón de aplicaciones De nuestro cajón de aplicaciones No lo van a poder visualizar por acá Por más que lo busquen Ahora ¿Cómo accedo a la carpeta segura? Como pudieron observar Ahora sí Realmente está oculto El aplicativo ¿Vale? No como los otros videos Que hay en YouTube Que simplemente lo que están haciendo Es crear una nueva sección Una sección de invitados Como si fuese Como la computadora de Windows Que cuando inicia sesión Te pide ¿Quieres iniciar sesión En tu cuenta principal? O la sección de invitados No queremos eso De todas maneras Creo que yo voy a hacer ese video Simplemente para tenerlo en el canal En tal caso que lo haga Link en el primer comentario fijado Para el que lo quiera hacer ¿Vale? Perfecto Pero ese video hay por montones Acá en YouTube ¿Vale? Una vez configurado Como lo mostramos Como ocultar la carpeta Para nosotros Acceder a la carpeta Es muy sencillo En este caso Vamos a necesitar De Moto Secure Secure, ¿no? Si así se pronuncia Secure Vamos Ok Aquí ya no aparece Lo que sería carpeta segura ¿Se acuerdan al principio? Si no le aparece la carpeta segura Por acá ¿Cómo lo teníamos que buscar? Vamos en ajuste de seguridad Perfecto Mayor seguridad y privacidad Y buscamos la opción Que dice carpeta segura Suponiendo que es una persona Que no está autorizada Para ingresar Encuentra esta opción Tampoco va a poder ingresar Sin que Ustedes agreguen la contraseña Sin que la persona Agregue la contraseña Esa es la manera De que podemos acceder A dicha carpeta segura Simplemente ingresamos A nuestra contraseña Esperamos que cargue Y listo Como pueden apreciar Accedimos a los aplicativos Que hemos agregado En dicha carpeta Pero ojo Suponiendo que es el caso Del WhatsApp Ustedes configuran el WhatsApp El proceso de siempre Con el número Que ustedes quieran colocar O el Facebook Que se yo El aplicativo De su preferencia Y quieren enviar una imagen O quieren publicar una imagen Vamos a suponer Que el WhatsApp Ya enviaron un mensaje Y generalmente Cuando enviamos un mensaje Buscamos El archivo adjunto En nuestra galería de imágenes ¿No? Este no va a ser el caso Porque recuerdan Que esta es una carpeta segura Es como un espacio paralelo En esta carpeta segura No podemos hacer Así de sencillo A los archivos Que tenemos De fotos Imágenes Documentos En la memoria Como tal del teléfono Primero lo tenemos que traspasar De esa memoria interna A la memoria Creada Por así decirlo Virtualmente De esta carpeta segura Por ejemplo Si aquí vamos En administrar archivo Y le damos Y acá Donde dice aquí Transferir desde la carpeta segura Aquí como pueden apreciar No tenemos Ningún archivo Ninguna imagen Ni nada Entonces Cuando vamos a enviar WhatsApp O vamos a hacer un POTS De publicar algo En las redes sociales No va a aparecer así Entonces Buscamos en agregar La carpeta segura Que aquí Donde dice agregar Carpeta segura Es donde tenemos Toda la información De nuestra memoria interna Como tal del teléfono Traspasamos una imagen Por ejemplo Vamos a hacer este Le damos aquí arriba En seleccionar Y aquí dice Deseas mover O solo copiar archivos Solo voy a darle Copiar Para que no se me borre El archivo de origen Le damos en aceptar Perfecto Y ahora Si vamos otra vez por acá Y vamos a ver En transferir Desde la carpeta segura Que es el archivo Es la memoria paralela Por así decirlo Le damos por acá Y aquí debe aparecer La imagen Entonces Ahora si Cuando vayamos a hacer Una publicación En las redes sociales O en whatsapp Que vamos a pasar Una imagen Primero tenemos que hacer esto Para luego En el whatsapp Reconozca Que la imagen Ya está En la memoria De la carpeta segura Por así decirlo Una vez más Perfecto Y de esta manera Muchachos Se oculta de verdad Un aplicativo En teléfonos motorola En mi caso El G545G Reitero Me imagino que la mayoría De teléfonos motorola Estás Más o menos Reciente Al día de hoy Tendrán todas Estas funciones Así que Comenta aquí abajo Si realmente Te funcionó Este proceso Y si es así También hágame saber Qué modelo Es tu teléfono motorola Sin más nada Que decir Si te gustó Suscríbete al canal Revienta Ese botón de like Y nos estamos viendo En un siguiente video Vale Bye bye Take care Bye bye